¡Ya está! Estas más populares Iniciando su trayectoria artística En la isla de Cozumel, Quintana Roo Con más de siete producciones discográficas Durante años ha llevado sus éxitos a varios estados Del sureste mexicano Del sureste mexicano Quintana Roo Tabasco Tabasco Chiapas Campeche Y toda la península yucateca Lugar donde han logrado ganarse el corazón de todo el público De todo el público Y hoy dispuesto a conquistarte con su música Y con el carisma que lo caracteriza Y con el carisma que lo caracteriza Aldo Y su magia musical Aldo Y su magia musical Ya estamos listos Y tú ¿Ya estás preparado? Prepárate a vivir Bailar Y sudar Con la música que tú ya conoces ¿Ya conoces? Todo mundo a la pista Que ya está aquí En el escenario para ti Aldo Y su magia musical Aldo Y su magia musical Y su magia musical Aldo Y su magia musical 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 Y su magia musical